Música Cada año enfrentan el reto singular de ejecutar una agenda apretadísima y muy compleja al reunir información, interpretar y adoptar conocimientos Este año crearon, impulsaron y encarnaron valores culturales muy distantes de los propios generando un aprendizaje de competencias blandas, actividades y valores humanos contemplados en el perfil de egreso de los alumnos de Movearte Los países representados fueron entre los situados en la conocida media luna fértil de Asia Menor Irak, Siria, Turquía y el Líbano Irak, antiguamente conocido como Mesopotamia Siria, oficialmente República Árabe, un país soberano del Oriente Próximo Turquía, un país soberano intercontinental Líbano, un país influido por muchas culturas Para este evento Movearte les llenó de retos y dificultades a los estudiantes tal vez más de lo necesario dejando la responsabilidad del resultado confiado en que pueden Originalmente Feria Agropecuaria ha ido calando en la tradición educativa del centro y es hoy probablemente el evento que concita mayor interés en la población de egresados que se dieron cita ese día para presenciar la exposición y recordar su momento Educar es cada vez más cuando se encuentra la forma de aprender juntos haciendo cosas nuevas, compartiendo en alegría entre todos los logros alcanzados con esfuerzo y trabajo movidos por la curiosidad, la intención de mejorarse a sí mismos y fijando la mirada en el bien común Mi gente, ¡amoy pa'l mundo! ¡amoy pa'l mundo! Me levanto muy temprano ¡Ay, conuco suelo di! Desde joven trabajando para mis hijos subir Me pongo mi bota de goma Arranco pa' la paisela Y yo quisiera, meraida, que el padre y usted me vieran ¡Ey, soy a ropa de frente! Y los sudores bajando La bota llena de lodo Y yo fajao trabajando Si tengo que de a la loma La subo como un león Allí yo siembro café, guandule y molondrón Al otro día de nuevo Me laigo pa' la paisela Y yo quisiera, Ramona, que usted y papi me vieran Mientras soy, esté alumbrando En mi conuco yo estoy Porque trabajar en la tierra es una expresión de amor ¿Verdad? Trabajo de luna a sábado Como todo un campeón Oiga bien, de luna a sábado Como todo un campeón Pero descansa y domingo Porque ese día de diseño No soy Pedro Abreu Tampoco Miguel No soy Pedro Abreu Tampoco Miguel Yo soy Cachirulo ¡Ay, que yo soy Cachirulo! Buenas tardes, queden bien ¡Gracias! Estoy buscando la manera De vivir dentro de ti Que todo lo que yo piense Sea solo para ti Que al mirar el firmamento Me ilumines con tu luz Yo quiero ser tuya por siempre Para siempre mi Jesús Porque amarte con locura Es lo que quiero Que adorarte sea mi anhelo Es mi deseo Que en mis manos Tú se cansen de alabarte No Que en mi boca no se calle De bendecirte Y de adorarte Hoy te ofrezco mis rodillas En tu santuario Señor Esperando por un ángel Que traiga tu bendición Hoy escucha mi oración Que yo quiero provocar Provocar de tu presencia Que me llena de amor y de paz Porque amarte con locura Es lo que quiero Es lo que quiero Que adorarte sea mi anhelo Es mi deseo Que en mis manos no se cansen Sin de alabarte No Que en mi boca no se calle De bendecirte Y de adorarte Hoy confieso que no puedo No puedo no Vivir sin tu amor Señor Señor Tú eres la luz de mis ojos Y vives en mi corazón Hoy escucha mi canción Que yo te quiero adorar Tú me has sido Sido Cristo Y yo me dejé Enamorar Por que amarte con locura Es lo que quiero Que adorarte sea mi anhelo Es mi deseo Es mi deseo Señor Que en mis manos no se cansen De alabarte No Que en mi boca no se calle De bendecirte Y de adorarte Que en el camino Que en el camino Bueno, sí, señores, aquí estamos, don Fabio Brito, como todos los meses tenemos acá. Bienvenido una vez más a Domingo Familiar a hablar de tecnología, esta vez de las efemerides tecnológicas. Sí, muchísimas gracias. Para mí es un placer siempre estar aquí junto con ustedes para hablar de algunos temas interesantes acerca de la tecnología. Este mes, así mismo como revolucionario es, pues hay unas efemérides interesantes revolucionarias en el mundo de la tecnología. Podemos mencionar algunas, pero yo voy a desarrollar un tema que es para mí uno de los más importantes que se ha visto y ha venido evolucionando bastante. Por ejemplo, en el día de hoy la primera computadora científica, ordenador científico, como se diría en otros países, de IBM fue lanzado en 1952. Pero el tema que yo quiero hablar es mucho más interesante, algo muy interesante, que es acerca de que el 13 de abril se cumple, nacía un señor que se llamaba Antonio Mechis. Pues mucha gente que no conoce. Y tú dices, ¿quién es Antonio Mechis? Bueno, y dice, bueno, Antonio Mechis es el real inverter del teléfono, aunque nadie lo quiera decir, nadie todavía no lo acepta, pero de hecho en el 2002 Estados Unidos reconoció, o sea, el Congreso de Estados Unidos reconoció que el señor Antonio Mechis es el quien desarrolló el teléfono en sí y no Alexander Graham Bell como todos conocemos. Por ejemplo, el señor Antonio Mechis, mucho antes del señor Alexander Graham Bell, ya había desarrollado un interlocutor en los teatros, por ejemplo. En los teatros se utilizaban hace mucho tiempo un interlocutor para comunicarse con la persona que era, que le mandaba los mensajes abajo. Bueno, el que está familiarizado con el mundo del teatro debe saber qué es. Eso se le llamaba tetráfono. Entonces, a partir de eso, él se fue desde Italia, se fue a Cuba, y de Cuba se fue a New York City, junto con su colaborador, el señor Garibaldi, también que era italiano, ambos de Florencia. Y ahí fue que él terminó de desarrollar el teléfono. Pero el tipo estaba en reales condiciones críticas a nivel económico. Entonces, para crear una patente, para que le crearan la patente, tenía que pagar una cantidad de dinero y él no lo tenía. Entonces, también había mucha presión en aquella época, el siglo XIX, realmente, los 1800, a finales de los 1800, también había mucha presión de Estados Unidos por solamente las personas que eran nacidas en Estados Unidos, le daban esa también, le daban mucho más prioridad. Eso mucho pasó también a los ingenieros que me conocen con el señor Tesla. El señor Tesla es mil veces mucho más, vamos a decir, glorioso que Tomás Alva Edison, pero había una presión muy grande. Nosotros los ingenieros eléctricos, yo que soy ingeniero eléctrico, nosotros decimos que ese fue el papá de la ingeniería eléctrica. Y lo mismo pasa con Antonio Mechich en aquella época. Antonio Mechich era una persona que, como mencioné hace un tiempo, no tenía el dinero suficiente para la patente y también le hicieron todas las trabas. Él pagó a una persona que le reconoció la patente, pero lo que hizo fue lo que le hizo como un retraso hasta que Alexander Graham Baird, ya que había desarrollado un aparato similar, la pusiera primero. Entonces le hicieron un truco de cámara, como decimos en buen dominicano, o sea, usted sabe. Entonces, esa es muy importante. ¿Cuál es la característica que tenía el aporte de uno y del otro? Mire, el teléfono que inventó el señor Antonio Mechich lo desarrolló precisamente porque su esposa estaba enferma, estaba enferma de reumatismo. Entonces, él tenía un laboratorio y la esposa estaba, las personas que tenían reumatismo muy graves, que son hermanos, casi no podía caminar y él se comunicaba a través de este aparato con imanes y también con una bobina. Prácticamente que eso era lo que hacía el teléfono, o sea, él lo que hacía era que recibía las vibraciones de la voz, porque era así, a través de este aparato, y él recreaba a través electrónicamente, eléctricamente, se oía debajo. Claro, con cierta rudimentaria, ¿no? O sea. Algo rudimentaria, pero también el de Alexander Graham Bell era también lo mismo, pero este señor lo había diseñado mucho antes. Ya, pero uno estuvo influenciado por el otro o llevaron caminos distintos. Bueno, no llevaron caminos distintos, ambos eran dos inventores y prácticamente los dos diseñadores, no había mucha diferencia entre las partes, vamos a decir, físicamente no había mucha diferencia. Lo único que esta persona sí lo hizo mucho antes que él, o sea, eso básicamente no había mucha diferencia. O sea, que ellos hablaban y las vibraciones de la voz se reproducían en el magneto y bajaban a través de un cable. Habrían pensado ellos que el celular, al día de hoy, iba a tener el desarrollo que tiene y ya se ha ido convirtiendo en algo prácticamente indispensable, porque los bancos y todas las plataformas ahora, todas estas aplicaciones, han hecho que prácticamente la gente entienda, aunque no es así, que no puede vivir sin un teléfono inteligente. Sí, no, 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 él nunca se hubiera imaginado que se ha desarrollado tanto la comunicación, no solamente eso, que a partir de esto se ha desarrollado tantas cosas por encima de eso, porque no solamente ya es hablar por teléfono, ahora hay una cantidad de cosas, está todo ahí, la comunicación, la comunicación moderna está basada en este apartito. Este es como quien dice, el zapato que uno se pone para caminar y de ahí para arriba tú te pones la ropa, te pones el zapato. Recordarán que antes había una gama de pequeñas cámaras para aficionados, cámaras de video, las distintas compañías, uno iba a los aeropuertos y había especiales, hace un tiempo, a principio de año, pasamos por Panamá y estuvimos preguntando y resulta que no había, ya está todo en el celular, o sea que ya esa industria ha ido pasando y ya queda, o las cámaras profesionales como las conocemos, o ya en el celular que ya te están grabando con High Definition y todo eso. Solamente en los grandes de ciencia ficción, como por ejemplo, bueno no quiero que sepan mi edad, pero en 1969 la gran película de Odisea 2001, que es el clásico más grande de ciencia ficción, ahí apareció inclusive lo que era, en el principio lo que era una tableta, porque a través de la tableta ellos se comunicaban con eso, apareció en esa película y mucha gente que no sabe de lo que es la ciencia ficción y los tipos que tenían una visión mucho más adelante, las tabletas prácticamente salieron, fue como a finales de los años 90, vamos a decir, más o menos, o a principio. Y ya se están marchando. Exactamente, y ya se están marchando. Bueno, inclusive hasta la computadora mía se convierte en una tableta, pero no la uso tanto, yo dije que era un poco pasajero, pero realmente algunas veces sirve para, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza mucho la tableta para la parte de ordenar en restaurantes, no sé si lo ha visto, la gente va con, y te dicen, mira, yo quiero tal cosa, y te lo ponen en una tableta, y sale allá y el tipo no tiene que ni siquiera volver con el papelito anotado para. En Walt Disney, hace muchísimo tiempo, cuando no existía la videoconferencia ni nada de eso, ni se pensaban que se iba a avanzar tanto con los celulares, fijo, eh, con teléfono fijo, cuando uno veía el center, iba subiendo, la historia de la comunicación, la historia humana, ya estaban ahí hablando de eso, y yo recuerdo que cuando fuimos, dije, pero eso sí va a ser una cosa interesante, oiga bien, eso sí va a ser una cosa interesante, que una persona se pueda ver en tiempo real al otro lado. La hijita mía con una amiguita. No, no, es que ellos no saben que no existían, y lo de disco, y ese tipo de cosas. Hay que guardárselo, y yo quisiera invitar a las familias a no votar, no votar esos equipos de antes, el que tenga su VHS, que lo guarde, porque es que mañana, estos muchachos que están subiendo, no habrá manera de decirle cómo fue la historia, cómo fue el pasado. Pero mire padre, yo le voy a decir algo, así que usted tome ese tema, los discos de vinilo, ahora mismo, están tomando más, se están vendiendo mucho más, increíblemente, y los que los están comprando son las personas de generaciones, o sea, de generaciones de ahora, o sea, muchachos de 20 años, los 18 años, los 25 años, los discos de vinilo, ¿tú te acuerdas que nosotros utilizamos? No, eso era una cosa del otro mundo. Nosotros tenemos una colección bastante amplia. Yo tengo un aparato que me lo regaló un amigo mío, porque un amigo mío que es americano, que él sabía que a mí me gustaba mucho la música, él me regaló uno que convierte el disco de vinilo a digital, lo convierte en MP3, y eso es, para mí eso es fantástico, pero yo tengo como tres, tres, digo, de vinilo por ciento, y eso es increíble cómo de ahí nace eso, de cosas tan sencillas que la gente cree que va a desaparecer, no desaparece, y por eso fue que quise traer el tema del teléfono, el teléfono es algo que ha evolucionado, señores, miren, o sea... Sí, por eso es que tenemos que guardar esa memoria, así que los que tengan su cualco de maletica, que son esos celulares que tienen ahí, el ocho track que tiene Papín guardado, todo eso, la vitrola, el ocho track, sí, estoy demostrando que leo la historia. Bueno, vamos a hacer, nosotros vamos a hacer, oiganme bien, vamos a hacer un programa, vamos a hacer un programa con todas esas cosas, vamos a traer esas cosas para mostrarle al mundo, porque estos muchachos de ahora no vieron estas cosas, y hace falta, y no hay que hacer mucho esfuerzo, tráiganlo de su casa, porque tienen, ¿verdad? Y yo le voy a decir algo, hay mucha gente que me discute, pero realmente, ¿por qué está volviendo el disco de vinilo? Y le voy a decir por qué, porque el disco de vinilo está, como nosotros, como el teléfono original, el teléfono original era completamente analógico, la música es analógica realmente, entonces, la música, el sonido es analógico, y es a través de las vibraciones, entonces, la vibración era lo que se grababa en el disco de vinilo, era una real y una copia fiel de cada sonido, y eso es lo que pasaba con los discos de vinilo, que los discos de vinilo eran todas las vibraciones, inclusive hasta cuando, como lo dicen los músicos, que puso un huevo, o sea, si se equivocó en una cuella, y puso una nota mal, se copiaba en la música, entonces, es completamente, es una copia fiel del sonido, y por eso, eso está volviendo ahora, mucha gente me decía, no, porque el disco digital, cuando salieron los CD, y se les dijo, bueno, pero los CD está bien, porque son muy transportables, y les cortan, pero los CD, inclusive hay parte que corta, parte de la música, y como se hace digital la música, hay parte del sonido que es cortado para que no suene mal, sino para que la gente se acostumbre a un sonido que es apreciable, o vamos a lo que sea bien manejable para las personas, pero el disco de vinilo va a seguir, y el teléfono, el mejor es el análogo, o yo me acuerdo de aquellos tiempos de lo del disco, usted oía la voz como si tú estuvieras ahí, así es, así es, bueno, Meralda, te voy a vipiar ahora, para que, te voy a poner un viper, para que, no, que había que salir a un teléfono, pero que eso es de ahorita, señores, eso no hace ni, pero eso no hace ni tanto tiempo, así que, el teléfono público, el viper, te dan el mensaje, entonces salir a hacer la llamada, era una cosa tremenda, y había el centro de contacto que tú llamabas, para que le dijeras, dile a fulano, para que tú le quieras, claro que sí, vamos a hacer ese programa, nosotros tenemos, deben ser como, tres mil o cuatro mil discos, de vinilo, o sea que tenemos una buena colección, de la emisora, y algunas cosas de algunos artistas que hemos conseguido, de modo que, esperen ese programa, que vamos a hacer, recordándolos, la tecnología, de la época de Emeralda, así le vamos, así le vamos a titular, a eso, bueno, y precisamente vamos a pasar, allá donde Emeralda, que está, en, 3M, 3M, y cuando él hablaba, de esa tecnología, que verdaderamente, él manipuló, y manejó, pues nos alegra mucho, porque se pone en evidencia, verdad, aquí estoy, al lado de las menores, a ver que se me puede contagiar un poco, me da mucho gusto, ver el estilo, y la juventud, y sobre todo, la hermosa voz, que pueden combinar las tres, comencemos dándole un poco de detalle, esto de 3M, bueno, muchos se estarán preguntando, explíquenme, inglés, que connotación, podemos darle a la gente, de que es lo que significa, para comenzar con el nombre, a, a identificarla a ustedes, bueno, pues, tri, significa, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la M, de nuestra Madre María, ok, o sea, que ustedes ahí, están ancladas y conectadas, es una experiencia, fresca para ustedes, y nueva, cuéntanos un poquito, como, como, están ustedes involucradas, en todo esto, las canciones, que ya tienen tres sencillos, y esos detalles importantes, que la gente quisiera conocer, para comenzar a buscar a 3M, bueno, si, nosotras tenemos, estamos trabajando, en una nueva producción, en nuestra primera producción, tenemos tres sencillos, nuestra última canción, fue, Vida en Abundancia, está, esto significa, de, de la Pascua Juvenil, ¿sabes? de la Pascua Juvenil, en Abundancia, entonces, por ahí, vienen más canciones, y más producciones, bueno, yo creo que sí, son muchachas, jóvenes, que se han involucrado, en esta experiencia, como una manera, de vincularse con, no solo con, con la música sacra, sino que también, puedan conectar, con otros detalles, que pudiéramos decir, de todo lo que viven ustedes, en este trío, casi perfecto, bueno, pues, lo que vivimos, son experiencias, únicas, y, no solo por las actividades, que tenemos, sino porque, en cada lugar, donde vamos, a llevar, la palabra de Dios, a través de nuestras voces, nos encontramos nuevamente, con nuestro amado Jesús, y eso es lo que queremos expresarle, a los demás, darle ver a aquellos jóvenes, y, que sepan, que en la iglesia, también, se goza. Verdad que sí, bueno, pues, yo creo que, una muy bonita manera, de que estas tres jóvenes, que se han combinado, sobre esa, Santísima Trinidad, y sobre todo, lo que implica, pues, vivir al estilo de María, que, muy joven, verdad, asumió retos importantes, ellas también le tocan, pues, tener la oportunidad, y a través de su voz, pues, deleitar a tanta gente, así que nosotros, en esta parte final, agradecemos la atención, de todo el que ha estado, en conexión con nosotros, invitarles a que, sigan en familia, pues, puedan vivir, todas sus experiencias, y puedan mañana, también, compartir, y disfrutar, esa oportunidad, de vivir, en familia, y ustedes, pues, tienen el compromiso, de alegrarnos, y despedir, engalanar el programa, con su hermosa voz, así que, adelante, nos vemos, la próxima semana, tú, más que crees, que no estoy contigo, si en la tormenta, tú sentiste alivio, es porque ahí estaba yo, ven, aquí te espero, si es que estás cansado, mi brazo, tiene un caté abandonado, he escuchado, corazón, todo este tiempo, todo este tiempo, te esperé, no te vas, no te buscaré, si en tu interior, pides perdón, desde antes de nacer, yo te perdé, de ti, yo nunca me alejé, he sido quien te levantó, yo vine para que tengas vida, yo vine para que tengas vida, vida en abundancia, es que nadie te ama como yo, yo vine para que tengas vida, vida en abundancia, mi amor entrego y todo por ti doy, vida en la sociedad, vida en la creación, una vida con amor, vida con el prójimo, vida en tu corazón, que se escuchen por las vías, jóvenes comprometidos, misioneros de la vida, de mi ser, de mi tú puedes comer, yo soy el pan de vida, y vine a renovar tu ser, yo siempre estoy para ti, yo di mi vida por ti, si en verdad me amas, ven a mí, tú, más que crees que no estoy contigo, si en la tormenta tú sentiste alivio, es porque ya estaba yo, ven, aquí te espero si es que estás cansado, mi beso a ti nunca te ha abandonado, he escuchado tu oración, oh, todo este tiempo te esperé, no te vas, no te buscaré, si en tu interior pides perdón, desde antes de nacer, yo te pensé de ti, yo nunca me alejé, he sido quien te levantó, oh, 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 yo vine para que tengas vida, vive en abundancia, es que nadie te ama como yo, yo vine para que tengas vida, vive en abundancia, mi amor entrego y todo por ti doy, oh, 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 y es que nadie te ama como yo, oh, 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 mi amor entrego y todo por ti doy, yo vine para que tengas vida, vive en abundancia, y es que como yo nadie te ha amado, yo vine para que tengas vida, vive en abundancia, vida tú tendrás, vida tú tendrás.